con el pasar del tiempo la escasez de agua cada vez se complica más en el país uno de los lugares donde hay más problemas en cuanto a este tema es en las principales ciudades tal es el caso de Tegucigalpa que cuenta con más de un millón 800 mil habitantes y cada día su número aumenta debido a esta situación el agua cada día es más escasa y las autoridades al parecer para mejorar este sistema únicamente dan promesas pues hace unos meses se comprometieron en iniciar trabajos para la construcción de pozos malacates pero a la fecha está en el olvido por lo cual hoy la población se queja desconformes porque en la reunión que tuvimos hace como un mes 15 10 en barrio en desarrollo se quedó pues de que si van a perforar pozos para paliar la necesidad del agua que tenemos y estamos viendo pues de que no se le ha dado la verdadera importancia a esto y las cisternas que están distribuyendo el agua en distintos barrios y colonias pues se están se están abasteciendo de los mismos embalses y sabemos pues que estos embalses pues ya están casi mente ya tocando fondo vemos nosotros pues la preocupación que se quedaron que se iban a perforar que ya tenían identificado alrededor como de 30 puntos aquí en la capital para perforar estos pozos pero no estamos viendo la importancia debida de parte de las autoridades ante la necesidad del vitalíquido es necesario establecer políticas en el tema e iniciar nuevos proyectos así lo manifiestan analistas nunca hemos prevenido es realmente una política estable y permanente con el tema del agua lo que hacemos son paliativos inmediatos para resolver el problema que se nos avecina en el próximo invierno yo creo que lo primero que hay que hacer hay necesidades de construir rápidamente más represas y eso hay que hacerlo para tener respuestas al corto al mediano y a largo plazo con una política sostenible de agua y es que por falta de inversión en represas alrededor de un 70% de aguas lluvias se pierden pudiendo beneficiar a la población hay que decir que de las aguas lluvias el 70% de las aguas lluvias se desperdicia una parte de estas aguas se evapora y la otra parte se filtra y al filtrarse va a dar al mar y se convierte en agua salada y que es agua potable capitalinos advierten a las autoridades sobre el gran problema que tendríamos en la capital si no se hace nada a tiempo para solucionar este problema no la vertencia es que tienen que darle de inmediato a la construcción de nuevos embaldes y no ven hablando de siniguares ni jacaliapa como el alcalde porque son cuencas apenas de 8 millones de metros cúbicos aquí tenemos que empezar en río del hombre guacerique 2 que ya son la solución para para solventar la crisis de agua de lo contrario aquí la capital aquí nos vamos a morir de ser sabemos que estamos sentados en una bomba de tiempo y a medida se vaya apretando verdad este verano vayamos entrando a los gruesos del verano servicios de agua se van a ir alargando ya ahorita y a partir ya del 15 de este mes ya se está anunciando que se va a dar agua cada 10 días además piden a las autoridades que lo más antes cumplan con lo que han prometido le pedimos a las autoridades de la alcaldía pues que nos ayude con el agua yo vivo en la zona del reparto supuestamente somos abastecidos por el picacho pero el agua llega cada 15 días y pues todos necesitamos agua para la ropa para ir a ir aseados a nuestro trabajo y aún para los alubres de la casa seo baño y todo eso entonces si hay pozos que van han prometido hacer pozos que sea que sea verdad pues que sea lo más rápido con imágenes de luis fiallos y la edición de jose álvarez para hch noticias quique vázquez